Como se impuso la copa, perdón, la fecha FIFA, ¿no es cierto?, de eliminatoria, justo está programado, está programado para el 16, el comienzo del torneo, con anterioridad, pero bueno, justo cae el partido Argentina-Brasil y como la primera fecha los equipos que van a jugar son todos los equipos locales, bueno, como un acuerdo hemos decidido adelantar la fecha para no superponernos con el partido Argentina-Brasil, así que va a dar, en el horario habitual de 17 horas, va a dar comienzo el torneo con un día de anticipación, luego ya se retomará, como estaba programado, los martes y los jueves. Martes y jueves, y recordemos que este torneo era de categorías sub-14. Son sub-14 y sub-16, y bueno, los clubes que van a estar participando son Central San Carlos, Atlético Fran, San Lorenzo de Esperanza, El Quillá y La Salle. Bien, bien, también muchas expectativas por este torneo, que ya lo habían anunciado con tiempo, y que bueno, por suerte lo van a poder realizar de la manera en que querían, porque bueno, en su momento cuando hicimos la nota, teníamos alguna que otra duda por el tema de COVID y demás, bueno, la situación es realmente muy favorable. No, no, por supuesto, estamos, la verdad que estamos ansiosos, porque bueno, es nuestra primera experiencia en un torneo de esta característica, pero bueno, la gente muy activa trabajando, tratando de mejorar algunas cosas, delegando tareas, ¿no es cierto?, para que entre todos podamos llevarlo adelante, y bueno, obviamente la idea es que ya quede una fecha impuesta y poder realizarlo año a año. Seguro, la idea, te pregunto sobre la Copa Centenario, ¿hasta cuándo tienen estipulado a jugar?, ¿hasta qué día, digo?, ¿hasta qué fecha? Y bueno, preguntarte, ¿la gente se puede acercar?, ¿tienen que pagar algo? Sí, la Copa se va a estar desarrollando en tres semanas, ¿no es cierto?, y va a quedar una última fecha que está a definir si se va a hacer un sábado a la tarde o un martes, que van a ser las dos finales, la final de Copa de Plata y la final de Copa de Oro. Y lógicamente, bueno, va a ser una entrada módica, la intención de llevar la Copa es que vaya la familia, así que disfrutar de una noche de fútbol, ya de chicos un poco más grandes, ¿no es cierto?, porque ya estamos habituados a los torneos interbarriales, bueno, sí que por ahí son para más chiquitos, pero bueno, la idea fue precisamente hacerlo para estas categorías, que por ahí en esta época hay menos disponibilidad de torneos para jugar. La última que te hago, Gustavo, el torneo se llama Víctor Biglietti, contanos por qué se llama así. Bueno, se le puso ese nombre, Colón, como es para todos nosotros conocidos, fue una de las personas que impulsó el fútbol infantil en Unión Progresista, y bueno, creemos conveniente que hace un homenaje en vida, ¿no es cierto?, y que pueda disfrutar por lo menos de este simple homenaje, pero que creo que, o al menos lo que hemos notado cuando se lo hemos propuesto, que es muy satisfactorio para él, ¿no es cierto?